Para las personas naturales residentes en Colombia que hayan superado los topes impuestos para no declarar, insisto, para las residentes en Colombia, lo tendremos que hacer en el formulario 210. En este formulario 210 es de uso obligatorio entonces para todas las personas naturales y asimiladas a naturales con residencia fiscal en el país y está ahí en rojito las residentes fiscales en el país. Los no residentes fiscales no lo deberán hacer en el 210 y en el 110. Dentro de ahí no me importa si la persona natural está obligada a llevar contabilidad o no, no me importa si la persona es menor de edad o mayor de edad, no me importa ningún, es persona natural que sea residente en el país. Y cuando decimos que sea residente en el país, recuerden que ya miramos cuáles son las condiciones para ser considerado residente fiscal. Entonces dentro de esos residentes fiscales también pueden haber extranjeros que son residentes fiscales. Deberán hacerlo en el 210. Dentro de esas asimiladas a ellas están las sucesiones ilíquidas cuando la persona que causó la sucesión ilíquida, cuando la persona natural que falleció, cuando falleció, era residente fiscal colombiano. Entonces si quien fallece era residente fiscal colombiano, la sucesión ilíquida es residente fiscal y entonces cumplirá o deberá cumplir con todas las citas de residente fiscal. Entre ellas declararán en el formulario 110. Aunque cuando ya lo dijimos anteriormente, aquí vuelvo y coloco, no debe presentar formularios 210 los inscritos en el régimen simple de tributación. Con una aclaración, no hay sea que después me malentiendan. Los inscritos en el régimen simple de tributación por el año grabable 2021. Porque si se inscribió en el régimen simple este año, pues el 2021 tiene que declararlo en el formulario 210. Y para el 2022 sí ya tendrá que hacerlo entonces como un inscrito en el régimen simple de tributación y por lo tanto cumpliendo con las obligaciones es del régimen simple de tributación. Obviamente para presentar la declaración de activos en el exterior, ¿qué se necesita? Primero, pues que usted esté obligado a declarar y a contribuir sobre el impuesto de renta. Eso no interesa en que sea persona natural o jurídica. En el caso estamos viendo personas naturales, pero las naturales y las jurídicas están obligadas para hacerlo. No es que diga uno, ah, pero es que como yo no soy persona jurídica, a mí no me toca. No, no, señor. Va para personas naturales y para personas jurídicas también. Obviamente para declarar activos en el exterior, ¿qué se necesita? Pues que tenga patrimonio tanto en Colombia como fuera de Colombia, que hayan patrimonios en el exterior. Sin importar esos activos que están en el exterior, ¿qué tipo de naturaleza son? Si los activos que tienen en el exterior son una inversión en sociedad, si es un carro, si es un cuadro, si es una cuenta corriente, si es un terreno, si es un edificio, si es un lote, si es una bodega, si es una casa, si es un yate, si es sin importar la clase de naturaleza que usted tenga en el exterior. Si usted es declarante colombiano, es contribuyente del impuesto de renta en Colombia y tiene patrimonio dentro del país, debe incluir. Estarán obligados a presentar esa declaración. Quien lo que tenga en el exterior supere 2.000 VT's, como para el caso de las declaraciones de activos en el exterior. El hecho generador se da el primero de enero del 2022, ahí debemos calcularlo con la VTA al 2022. Entonces me da 76 millones 8 mil pesos. Si usted en el exterior tiene bienes por más de 76 millones 8 mil pesos, está obligado a declarar y a presentar la declaración anual de activos en el exterior. Sí. Entonces esta hoja en Excel, pues es la que nos va a permitir a nosotros, o la que si tenemos nosotros la información correspondiente al finalizar, podamos nosotros obtener nuestro formulario de declaración de renta debidamente diligenciado. Aquí está el formulario. Formulario, pues que después lo que tenemos nosotros es que ir transcribiendo e ir pasando al aplicativo de la DIAN, bien sea porque lo vayamos a presentar firmándolo electrónicamente o bien sea porque lo vamos a después a imprimir y a hacer la entrega litográfica en la entidad financiera correspondiente. Para lograr la elaboración entonces y el diligenciar la información de este formato y buscando como una un orden lógico, está este libro en Excel está compuesto de varias hojas. En cada una de las hojas, pues nosotros tendremos que alimentar información para poder llegar a calcular esa parte correspondiente. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en amarillo que están las diferentes cédulas. Rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, la renta de pensión, la renta de dividendos, que serán las que nos van a alimentar también la parte allá. Pero para llegar a alimentar la renta, cédula renta de trabajo, que es de la que estamos nosotros hablando, esa cédula renta de trabajo dependerá de varia información y de varias cositas que nosotros tendremos que manejar en unas hojas adicionales que vienen anteriormente. Hay una hojita donde dice o que dice simplemente certificado de ingresos formulario 220. Entonces la idea es que en esa hoja yo registre los datos de los diferentes empleadores que se hayan tenido. Yo aquí les doy posibilidad de registrar hasta cuatro empleadores.